Lady Gaga tuvo un espeluznante encuentro con Dalai Lama, estrellas de Nickelodeon acusaron graves delitos contra un productor, y una famosa actriz hizo algo horrendo contra un menor que fue registrado en cámara. Estos son algunos de los famosos con actitudes muy cuestionables, y en este video te contaremos los detalles. Dalai Lama ¿Quién se podría imaginar que un líder espiritual podría comportarse de la forma más inmoral y perturbante posible? Fue en febrero de 2023 que Dalai Lama causó una gran polémica luego de que intentara aprovecharse de un menor de edad frente a miles de personas. El hecho alarmó tanto que incluso celebridades como Cardi B usó sus redes sociales para advertirle a todos los padres del mundo que por favor cuidaran a sus hijos. Este mundo está lleno de depredadores. Se aprovechan de los inocentes, los que menos saben. Nuestros hijos. Hablen constantemente con sus hijos sobre los límites. Esta polémica hizo que resurgiera otro perturbante video en internet, donde Lady Gaga también fue víctima de este líder. Harvey Weinstein Definitivamente, este es uno de los casos más inquietantes. Hacia el año 2017, dos periodistas revelaron que el productor había vulnerado a varias mujeres a lo largo de su carrera. Otros artículos comenzaron a emerger los días posteriores, hasta que en menos de un mes, más de 80 mujeres habían compartido sus historias. Entre algunas de sus víctimas se encontraban famosas como Salma Hayek, Cara Delevingne y Angelina Jolie. Esto provocó que se iniciara un movimiento muy famoso en Hollywood llamado Me Too y permitió que cientos de mujeres relataran como Weinstein les había arruinado sus carreras simplemente por no querer intimar con él. Hay varias celebridades masculinas que lo encubrieron. Como Quentin Tarantino, Matt Damon y Ben Affleck. De seguro hay otros nombres, pero están siendo protegidos. En 2018, Harvey fue arrestado y posteriormente liberado hasta el inicio de un juicio dos años después. En febrero del 2020, el productor fue declarado culpable de cuatro cargos y condenado a 23 años de prisión. Tres años después, fue sentenciado a 16 años extras de prisión, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Chris Brown El cantante y rapero es conocido por sus actitudes arrebatadas y misóginas contra mujeres. Uno de los casos más polémicos fue con su entonces novia, la cantante Rihanna, a la cual golpeó brutalmente tras una discusión. Mientras Riri estaba hospitalizada, Brown no tuvo más remedio que entregarse y fue sentenciado a seis meses de servicio comunitario. Pero ese no fue un caso aislado. En 2014, el cantante fue nuevamente acusado de agredir a una persona en Los Ángeles, que quería sacarle una fotografía. Tres años después, su exnovia aseguró que este la golpeaba y amenazaba, lo que terminó en una orden de alejamiento. Las cosas no se pusieron mejor para él, ya que dos mujeres más lo acusaron de obligarlas a hacer cosas indebidas, una en París y otra en Miami. Hasta el presente, Chris Brown tiene prohibida la entrada al Reino Unido por lo que le hizo a Rihanna. Demi Moore Un oscuro video que involucraba a la actriz The Ghost se viralizó en medio del escándalo contra Hollywood liderado por el movimiento feminista Me Too. Este metraje había sido filmado en 1982 y contenía fuertes imágenes que involucraban a un menor de edad. En él, se ve a Demi adulta de 19 años, besándose con su coprotagonista en Hospital General, que tenía tan solo 15 años. Esta lo sedujo y besó indebidamente más de una vez, haciéndole creer que tenía una oportunidad con una mujer adulta y casada. Es una de mis personas más favoritas. Vamos a casar. No dejamos a su esposa. Emma Roberts La actriz y su exnovio, Evan Peters, se conocieron en el rodaje de Adult World y comenzaron un romance de inmediato. Sin embargo, su relación estaba lejos de ser un cuento de hadas. En una noche del año 2013, la pareja tuvo una acalorada discusión al interior de una habitación de hotel. Cuando la policía llegó, se dieron cuenta que habían llegado a los golpes. Y al ver a Evan Peters herido, arrestaron a Emma. Aunque se creía que ella había sido únicamente la impulsiva de la situación, una semana después, la actriz apareció en público también mostrando hematomas de aquella noche. Dan Schneider El productor de Nickelodeon, creador de famosas series juveniles como Drake y Josh o Sammy Cat, fue desvinculado de Nickelodeon después de trabajar ahí por casi 14 años. Aunque el canal de televisión nunca explicó las razones, era un secreto a voces que Schneider había tocado indebidamente a varias actrices juveniles. Todo comenzó con confesiones anónimas en internet de mujeres que aseguraban haber vivido situaciones muy desagradables con él. De hecho, varias lo acusaban de tener un gran fetiche con los pies, que por sí solo no tiene nada de malo. Solo que en este caso no había consentimiento e involucraba a menores de edad. Los internautas se encargaron de indagar y encontraron detalles realmente espeluznantes. El productor se había encargado de cambiar el logo del canal por un pie. Y además, varias escenas de sus programas mostraban a niños que eran obligados a exhibir sus pies. Con el pasar de los años, un ex empleado de Dan lo acusó de poner cámaras ocultas en los vestidores de sus actores juveniles. Fue Janet McCurdy quien revivió este escándalo a través de un libro que publicó en 2022 llamado I'm Glad My Mom Died. Aunque no quiso dar el nombre y se refirió a Dan como El Creador, esta confesó que había sido víctima de terribles situaciones en Nickelodeon, donde era tocada indebidamente por el productor y obligada a beber siendo menor de edad. Lamentablemente, no se han hecho denuncias formales y Dan Schneider sigue en libertad. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro caso que te gustaría que habláramos en otro video? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!